Música Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que así ya no te pierdas ningún video Jojo es una de las chicas adolescentes más reconocidas por niños y padres en todo el mundo Y un ejemplo a seguir para niños Ella comenzó su carrera en Dance Moms y luego se convirtió en una gigantesca influencer Que hasta el día de hoy trabaja con la gran empresa Nickelodeon Tiene su propia marca enorme de ropa, juguetes y maquillaje para niñas y más Sin duda alguna es alguien que ha logrado mucho después de Dance Moms Y ella gana aproximadamente 12 millones de dólares ¿Pero qué hace con todo ese dinero? Vamos a ver las locas cosas que Jojo sigo a gastar millones Y bueno sin más distracciones comencemos Música Uno de los artículos más impresionantes que Jojo tiene en su casa Es una máquina de juguetes que normalmente verías en un parque de diversiones Pero ella ha llenado esa máquina con todos sus productos, juguetes y más Todas las personas que han colaborado con ella para videos en YouTube Han tenido que jugar a esta máquina como parte de un ritual Así como también la hija de Kim Kardashian que Jojo conoció Y bueno este juego le costó alrededor de 15 mil dólares Y bueno todo lo que tiene en su casa es bastante costoso Jojo sigua tiene un amor hacia la comida Su cocina es tan impresionante llena de dulces y caramelos Pero lo que más te sorprendería al entrar a su casa es su propia máquina de nachos Esta normalmente la encontrarías en un cine o en un estadio Esta máquina tiene un lugar para el queso y también calienta y cocina las papas fritas Y bueno este es un autoservicio Cualquier persona que llegue a su casa puede comer nachos Aunque esto no es tan costoso Es bastante loco que alguien tenga eso en casa Eso sí Estas máquinas pueden costar unos 2 mil dólares Y bueno ¿Quién no le gustaría comer nachos en casa mientras ves una película? Jojo ha construido un imperio de moños A todas las chicas les gusta usar un moño en el cabello Y todo comenzó cuando ella tenía un amor por ellos en Dance Moms Sus moños de gran tamaño se convirtieron en su propio estilo Ahora tiene sus moños en todos lados Y en su propia tienda en línea También la obsesión de ella por ellos no ha desaparecido Y su colección ha seguido creciendo Ella admitió que tiene más de 800 moños ¡Qué loco! Tiene diferentes colores Y siempre a la vez con uno distinto todos los días Incluso mucho más grande Estos moños son un poco más caros que en una boutique Y eso es de un valor alrededor de 15 mil dólares No nos sorprende que Jojo tiene un espacio solo para su mercancía Su garage se ha convertido en un estante de sus artículos Desde muñecas, cosmetiqueras, loncheras Jojo incluso tiene esa habitación cerrada con llave y contraseña para la puerta Ella tiene todo eso para regalarle algo a las personas que llegan a su casa como invitados Definitivamente ella está construyendo un santuario en su propia casa Y bueno, mantenerlo con llave y mucha seguridad es buena idea Ya que eso es muy valioso Aunque sus muñecas pueden costar alrededor de 80 a 150 dólares en las tiendas Ella tiene millones de ellas Y cuando sumas toda esa cantidad Vale más de un millón de dólares ¡Impresionante! La mayoría de los adolescentes tienen que esperar a cumplir 18 años para el regalo más esperado que es un carro Pero Jojo no solo consiguió uno a los 16 Sino que también pagó por él Que tuvo que mejorarlo a su estilo Envuelto en brillantes franjas de color Con una gran calcomanía de su rostro en el auto Fue una noticia a inicios del 2019 Hasta Justin Bieber dijo que lo quemara No era fan de su auto A pesar de que le dio su propio estilo a su auto Que eso debió tener un costo extra aparte del auto El auto le costó más de 60 mil dólares Jojo Siwa ha gastado millones en su ascenso Y su popularidad sigue creciendo todos los días Bueno, Nickelodeon ha lanzado su marca Y le ha dado una gran vida hasta hoy Para ella no es problema gastar millones en cosas extravagantes e interesantes Mientras ella se hace mayor Sigue gastando su dinero Pero su espíritu infantil ya ha llenado su hogar con cosas muy llamativas Con mucho color y mucha alegría definitivamente Y bueno, espero te haya gustado mucho este video Y si fue así, no olvides dejar tu me gusta Suscribirte y activar las notificaciones Para que así ya no te pierdas ningún video Pues son de Dance Moms Y tu bailarina favorita Recuerda que todas las redes sociales Van a estar en la descripción de este video Y ahora sí, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!